En el Corral de los Toros, y ahí ven el número 7 retirado de Eddie Garavito. Ay, pero qué sorpresa, la tenemos a los fanáticos taurinos. Aquí está con nosotros Eddie Garavito, el hombre de la noche de hoy. Eddie, felicidades, es lo primero. Felicidades porque te mereces todo esto que estás viviendo en el día de hoy. Ya han pasado unos minutos desde ese momento donde se retiró tu número. Pero cuéntanos de las emociones que pasaron por tu mente cuando viste la chaqueta, cuando se vio tu número ya finalmente retirado. Me imagino que pasaron muchas cosas por tu cabeza. Bueno, gracias y muy buena noche. Es un privilegio y un honor sentir cómo en esta noche me han tratado mi equipo, los Toros del Este. Le estoy muy agradecido y no hay palabras para definir lo que siento. Garavito, y el estar ahí conjuntamente con, no es la misma combinación de bate, tú atrás, pero estaba el Torito ahí, ¿dónde? ¿Estabas Germán? Sí, no, no, no. ¿Y qué te dijo? No, me dijo, no, no, dime mi hermano. Vamos a dar un saludo que decían cuando nosotros jugábamos. Exacto. Cuando tú me tiras la bola, bueno, yo la reciba, cuando yo te la lleve, entonces nos damos el saludo como nosotros lo hacíamos cuando notábamos. Así, así, virulé, virulé. Ahí, así, exactamente. Ahí, yo hablaba desde el momento, cuando tú jugabas... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.